Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como dice el refrán, quien busca acaba encontrando. Y al parecer en Barcelona ya encontró lo que buscaba. Un 9 nato, joven y con ADN Barça, que puede asociarse con Messi a la perfección y bendecido por él. Un auténtico matador del área. Se trata de nada más y nada menos que del delantero argentino del Inter de Milán de 22 anitos, Lautaro Martínez. El Barça ya ha ido a verle varias veces esta temporada, tanto con su club como con la selección argentina. Una fuente milanesa confirma que el fichaje está prácticamente hecho y no se descarta que el club blaugrana lo anuncie en este mismo mes de enero. A cambio de Ibar Rakitic y Arturo Vidal, más 20 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.